de no haber convivido y de no haber compartido las experiencias siempre agradables, bonitas y exitosas de nuestra Expoferia Tapachula. Muchas gracias de verdad por haber acudido a esta convocatoria. A nombre de nuestro presidente de la Expoferia Tapachula, ingeniero Antonio Damiano Gregonis, le doy las más cordial de las bienvenidas. Y bueno, pues vamos a iniciar. Tengo el gusto de presentar a quienes nos acompañan en estos momentos en la mesa del presidium, al ingeniero Alberto Pineda Tuelz, quien es precisamente la voz en estos momentos, director general y apoderado legal del patronato de la Expoferia Tapachula. Un aplauso por favor. También se encuentra con nosotros el licenciado Alejandro Bedwell, representante del ingeniero Luis Felipe Orantes López, gerente regional de ventas de cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Bienvenido. Y por supuesto agradecer su hospitalidad, su anfitrionía en este Casino Vegas. No sé si ya lo conocían algunos, si no, pues en un momento más lo vamos a conocer. Está con nosotros la licenciada Debra Cides Lomelí, directora operativa de Casino Vegas. También se encuentra con nosotros el licenciado Uriel Morales, Uriel Ramírez Morales, quien es gerente general de Casino Vegas. Un aplauso y muchas gracias por recibir a Expoferia Tapachula. Y bueno, pues sin más preámbulo, le doy la palabra a nuestro gerente operativo, el director general, mejor dicho, de la Expoferia Tapachula, ingeniero Alberto Pineda Tuelz. Adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias, Lilia. Gracias, Debra Uriel. Y a los medios que siempre han estado en todas y cada una de las ediciones. Este es un momento realmente muy emotivo. Nos ha tocado vivir no nada más el tema de la pandemia, sino como lugar fronterizo el tema de las caravanas. Sin embargo, hemos podido salir adelante porque lo hemos hecho de manera conjunta. Y toco la palabra conjunta y la palabra equipo de integración porque es una de las enseñanzas que tuvimos con estos dos, tres años de confinamiento. Que dicho sea de paso, nuestra Expoferia Tapachula 2020 fue la última de todo México. Si ustedes recuerdan, clausuramos en el 2015 y en el 2018, en marzo, pues entró todo el tema del confinamiento y bueno, pues ya conocemos la historia. Sin embargo, en este bello momento, en este sábado, a quien agradecemos la paciencia por el delay, pequeño delay, Quiero comentarles que no es la excepción el que nuevamente cerramos filas y estructuramos un equipo con muchas capacidades, habilidades y destrezas que tienen como objetivo el sano esparcimiento. Quiero comentarles que el hecho de que podamos estar aquí, ustedes, nuestros medios, altos directivos, ha sido el resultado de un trabajo coordinado y como siempre el saludo del amigo de nuestro presidente del patronato, el ingeniero Antonio Damiano Gregones, con un trabajo muy coordinado con nuestra presidenta municipal, la maestra Rosa Irene Cristina Castañeda, adicional también con nuestras autoridades de índole sanitario, como es la Secretaría de Salud, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios. Quiero comentarles que el equipo ejecutivo y directivo de la expoferia, particularmente comandada con Adriánita Aguilar, que por ahí, por ahí, ahí anda, ella ha estado coordinando toda la serie de actividades para que nuestro recinto, que ustedes lo conocen, cumpla con todos los lineamientos de la inocuidad y la sanidad. Vamos a, van a ser testigos de todo un protocolo de sanidad, de inocuidad, de bioseguridad, independientemente que ahora las condiciones permiten, permiten grados de libertad en el tema de la pandemia. Así es que uno de los pasos importantes que vimos en un recinto que ustedes conocen son 23 hectáreas. Es un recinto grande que gracias a ustedes, los últimos años han sido, la verdad, un momento de alegría, seguridad y desparcimiento para todos. Nuestro productor, ID Entertainment, ya está aquí con nosotros, ya lo escucharán hablar. De hecho, creo que para dar continuidad, le pediría la anuencia a Debra, para poderle dar el uso de la palabra a Arturo y hablar de toda la batería de eventos musicales que vamos a tener. Vamos a arrancar con dos ahora en mayo, pero van a ver una línea de sorpresas agradables. El Casino Vegas, tenemos una alianza, más que alianza, una interrelación muy importante. En su momento Debra les platicará, nos acompaña también. Bien, ¿es Pauhtémoc o es Heineken Superior? ¿Cuál es el nombre oficial? El oficial Heineken México. Heineken México, sí. Está, es un patrocinador platino, conocido también de aquí de Arturo, ya lo platicará, por favor, nuestro agradecimiento a Luis Felipe Orantes. Por ahí está también Radio Núcleo. Tixol, muchas gracias, es nuestra compañía productora. Y bien, agradezco la extremada coordinación de nuestra presidencia del patronato, con nuestra presidente municipal, la maestra Rosalina Eurina Castañeda, créanme que ha hecho esfuerzos para que esto pueda llevarse a cabo. Con nuestras autoridades sanitarias, por supuesto, la Secretaría de Salud del Estado, con los titulares y direcciones que corresponden, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, seguridad, hemos tenido todo el apoyo del Consejo de Seguridad Municipal. Entonces, esperamos una serie de eventos que, además del esparcimiento, tengamos la tranquilidad y que vamos a tener espacios aquí, en este hermoso lugar, que es Casino Vegas, en nuestro Palenque. Y también mencionarles, del 20 al 29 viene la Expo Ganadera. Estamos esperando que nos alcance Sergio Lucio, tuvo un accidente, se golpeó y que era una fractura en la costilla, pero dice que ya lo iban a poner en circulación. Espero que llegue, y si no, tengo la ficha técnica para leerles lo que viene en la Expo Internacional Ganadera, 20 de mayo a 29, con otras bellas noticias que aquí debrá, yo creo que también en conjunto con Uribe lo será. Gracias. Sin más, más que nuevamente, el agradecimiento, Arturo Daca, tienes el uso de la palabra para las grandes noticias en el tema del entretenimiento, el Palenque, de la conjunción con Casino Vegas y también City Club. Gracias.